¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de las noticias en Cuadratín San Luis Portosí, en línea a través de esta red social de Facebook. Hoy miércoles 4 de diciembre, aquí está la información que deben conocer. Le llueven reproches de impunidad y corrupción al fiscal del Estado. El autoempleo es la clave para crecer económicamente, asegura Juan Manuel Carreras. Niño de sexto de primaria es descubierto con droga en su mochila. Bueno, no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y el día de hoy el fiscal general del Estado, Federico Garza Herrera, compareció ante el Congreso Potosino. Y ahí le llovió de todo. Reproches, berrinches de algunos legisladores, críticas por actos de corrupción y por la impunidad que impera en la impartición de justicia en San Luis Potosí. Aquí están los detalles. El fiscal general del Estado, Federico Garza Herrera, compareció ante los diputados de la 62ª legislatura con motivo de su informe anual de actividades. Los diputados Rolando Herbert Lara, Eugenio Gobea Arcos, Edgardo Hernández Contreras, señalaron graves deficiencias en la actuación del personal de la Fiscalía, lo que ha generado falta de resultados en las investigaciones e impunidad para los acusados. El fiscal indicó que la mayoría del presupuesto de la Fiscalía se utilizará en aumentos a la agresa personal, ya que cuenta con el mismo desde 2017, al no autorizarse la creación de nuevas plazas, conformado por 1,683 empleados, donde el 64% corresponde a seguridad y custodia, 61 peritos, 235 agentes del Ministerio Público y policías de investigación. El fiscal general del Estado consideró que el gran problema de México no es la Procuración de Justicia, sino la seguridad pública, ya que se cometen más de 32 millones de delitos al año y se denuncia menos del 10%. Dijo que esto se debe, en gran medida, a que se confunde el sistema de justicia penal actual con el sistema anterior. En este sentido, el personal fue capacitado de manera teórica y no práctica, lo cual ha generado algunos conflictos. Agregó que otro de los problemas es que el actual sistema de justicia penal no fue socializado, lo que ha generado insatisfacción en la sociedad. Además, consideró que la institución no tendrá un cambio significativo hasta que no se realice un cambio generacional. Si a usted es de las personas que les agrada comer y en abundancia, esta es una noticia que le va a agradar bastante, y es que especialistas recomiendan al menos 5 alimentos o 5 porciones de comida al día para evitar trastornos alimenticios, y claro que también el ejercicio es un tema importante. El nutriólogo del Instituto Temazcali, Gerardo Beck-Bederschel, recomendó a los potosinos que para evitar trastornos alimenticios, coman 5 veces al día y hagan media hora diaria de ejercicio. Como el pasado 30 de noviembre se conmemoró el Día Mundial contra los Trastornos Alimenticios, el instituto busca hacer conciencia sobre este problema que padece un importante número de personas en el estado. Beck-Bederschel afirmó que cada vez hay mayor incidencia en enfermedades crónicas, en los jóvenes principalmente, algo que no sucedía en el pasado. El especialista dijo que en el último boletín informativo de la Secretaría de Salud, menciona que en los últimos 5 años se ha registrado un aproximado de 28 mil defunciones por causa de desnutrición en sus diversos resultados. Gerardo Beck-Bederschel recomendó a la población en general, con énfasis especial en jóvenes y adolescentes, apegarse a los hábitos alimenticios sanos, realizar las 5 comidas al día en horarios específicos, y equilibrar los grupos alimenticios entre frutas, verduras, leguminosas, cereales, carnes y lácteos, además de ejercitarse. Finalmente, el especialista en nutrición invitó no solo a quienes padecen dichos trastornos, sino también a quienes desee un asesoramiento nutricional a que acuda al Instituto Temazcali, donde recibirán dicha asesoría. Fue precisamente un potosino quien no solamente invitó, sino que logró que viniera el expresidente de Uruguay, José Mujica, a México. Se trata de Adolfo Micalco, aquí está toda la información, y además un tema muy importante, que el expresidente podría incluso visitar territorio potosino. El potosino Adolfo Damián Micalco Ortiz, quien es el presidente de la Sociedad de Alumnos de Derecho de la Universidad Iberoamericana, fue el que invitó a México al expresidente de Uruguay, José Mujica, quien en el futuro también podría venir a San Luis. Micalco comentó emocionado que la visita a tierras mexicanas de quien fuera, en su momento considerado como el mejor presidente del mundo, fue para recibir un doctorado honoris causa por parte de la institución educativa, además de sostener un encuentro con los alumnos. Micalco añadió que hace dos semanas le hablaron de rectoría y le dijeron que en la Secretaría de Relaciones Exteriores le comentaron que venía Mujica y que quería tener un encuentro en la Ibero. Durante el encuentro, José Mujica logró con sus palabras un eco importante entre los jóvenes, y es que toda la experiencia que tiene el expresidente de Uruguay en términos de lucha social inspiró a los presentes. Adolfo Micalco consideró que Mujica es una autoridad en el tema porque desde joven peleó en las luchas sociales y al final del día les dijo a los universitarios que, aunque los grandes del gobierno o quien sea, les diga que no se puede. Consideró que la visita a tierras potosinas pudiera darse en un futuro, ya que por el momento José Mujica fue electo como senador de su país y en breve comenzará labores, pero su visita fue más que pertinente en este momento debido a todos los movimientos y luchas sociales que hay en América Latina. Generar empleo y fomentar el autoempleo son dos temas importantes de acuerdo a la versión del gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, para mejorar la economía de nuestro estado. Generar opciones de autoempleo y fomentos para que emprendedores inicien sus propios proyectos productivos es la clave para generar el crecimiento económico en el estado, así lo estableció el gobernador Juan Manuel Carreras López, esto en el marco del evento donde hicieron entrega de apoyos para el autoempleo en el Museo del Ferrocarril Jesús García Corona. Dicha entrega se hizo en coordinación con el alcalde capitalino Javier Nava Palacios y los titulares de las Secretarías de Desarrollo Económico y de Trabajo y Previsión Social. Durante los cuatro años que tiene de mandato el titular del Ejecutivo Estatal, se han hecho entrega de 860 apoyos para todos aquellos que tienen un proyecto y buscan generar el autoempleo. Con la suma del Ayuntamiento de la Capital y del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo CIFIDE, se espera que el próximo año esta cifra aumente, ya que esto permitiría tanto el crecimiento económico en el estado como la generación de empleo, algo que será necesario en 2020, debido a que se espera un decrecimiento en la economía y una mala situación laboral. En lo que respecta a la situación laboral que se vivió a lo largo de este 2019 en el estado y que a decir del titular de la Secretaría de Trabajo, Manuel Ozanonieto, ha sido uno de los peores años, el mandatario estatal dijo que en realidad lo que sucede es que no se genera empleo al mismo ritmo que se generaba en años anteriores y negó que haya desempleo. Finalmente, el gobernador del estado estableció que la forma de fomentar el empleo, además de dar apoyos a emprendedores, es continuar con las buenas condiciones que hay en el estado para la llegada de inversión privada, como ha sucedido en la zona industrial con la llegada del clúster automotriz. Juan Hernández, para Cuadratín Noticias. En información regional, si usted tiene algún trámite que realizar ante el Instituto Nacional Electoral, ponga mucha atención porque sí se van de vacaciones y van a cerrar algunos módulos por temporada navideña. El Instituto Nacional Electoral hizo un doble llamado a los paisanos que visitan México en las vacaciones navideñas para planear el trámite de su credencial para votar con fotografía, pues el organismo cerrará los módulos fijos e itinerantes a partir del 24 de diciembre de 2019, informó el vocal ejecutivo del Distrito 03 en Río Verde, José Luis Paz Hernández. A los paisanos que están llegando de Estados Unidos, que es la época de su llegada, se les informa que los módulos de atención ciudadana estarán cerrados a partir del 24 de diciembre y su apertura será el 2 de enero. Además, en este fin de año y el primer mes del 2020, el reto es evitar la destrucción de las credenciales tramitadas en el 2018, que por ley deben destruirse a partir de febrero. Contamos con 178 credenciales que están próximas a destruir y cuáles exhortamos a los ciudadanos que realizaron su solicitud de esta credencial en el 2018, que pasen a recogerla aquí al módulo. Lo importante es que se conozca, dijo, que las credenciales tramitadas hace dos años aún se encuentran en poder del Instituto y se han resguardado, pero este procedimiento no es definitivo. Y a más tardar el último de febrero, deben de recogerla y si no se van a destruir. Más aún, a los paisanos que están llegando de Estados Unidos, que hicieron este trámite en el 2018, pensarán que ya no está su credencial, pero sí la tenemos en nuestras manos. Este reporte en particular es bastante escandaloso. Un niño de sexto año de primaria fue descubierto mientras portaba la droga conocida como cristal en el interior de su mochila. Algo escandaloso sin duda y bastante preocupante es el reporte de Gilberto Salas. Un niño de primaria fue descubierto al interior de un plantel educativo de la zona rural del municipio de Ciudad Fernández, con varias dosis de la droga conocida como cristal que ocultaba en su mochila. La grave acción fue reportada por los maestros a sus padres y con ellos se pidió la intervención de las autoridades policiales. Ellos tratan de dar una salida a los hechos al involucrarse un menor de edad. Donde verificamos si efectivamente traía un envolutorio con residuos de polvo, cristal, granulado, el cual se les recogió y el menor fue trasladado al programa CAPA, que se lleva a cabo en Río Verde, por conducto del DIF. La droga cristal está lamentablemente popularizándose entre la juventud por su rápida adicción y su costo barato al alcance de los jóvenes, muchos de ellos que comienzan a robar en su casa y posteriormente recurren a robos y asaltos para comprar el enervante. El caso ocurrido en Ciudad Fernández fue reportado en la escuela primaria de la Colonia 20 de Noviembre, en el sector conocido como La Rivera, luego que había preocupación entre maestros y los padres de familia. Se supone que al momento de que los padres acudieron a la escuela, nos informan que fue en el interior de la escuela, al momento de revisarlo. Ya los padres ya tenían indicios de que el joven estaba siendo adicto a la droga. La policía municipal acudió al sitio para revisar la situación, recoger la droga e iniciar junto con los padres el proceso para rehabilitar al niño y alejarlo de conductas criminales. El departamento del DIF con sus psicólogos acudieron al llamado que hizo la mamá del menor y nos dieron también la intervención a nosotros. En otros temas, en el municipio del Antiplano Potosino de Matehuala, el Cuerpo de Bomberos va a cerrar el año con apenas 45 verificaciones a comercios. Para el cierre del año 2019, la estación de bomberos Matehuala estará logrando un total de 45 verificaciones a establecimientos de diferentes giros, entre los que destacan restaurantes, casas de préstamo, tiendas de conveniencia y gasolineras. Manuel Mauricio Flores Morales, comandante de bomberos Estación Matehuala, señaló. Se realizaron 34, de estas fueron a distintos giros de negocios, tuvimos sobre todo de negocios que se dedican a lo de préstamos, por ahí tuvimos algunas, otras fueron hacia Oxos, de tiendas nuevas de Oxos, otras a restaurantes, este, y últimamente tuvimos de unas, de unas gasolineras. Entonces, este, bueno, todavía tenemos programados para, para farmacias similares, cuatro para la próxima semana y, este, se están liberando algunas en esta semana, entonces, a lo mejor cerramos en algunas 45 ya todo el año. Detalló que los pasos para la verificación consta de la entrega de solicitud, después de la valoración, para concluir con el dictamen. Primero, bueno, llega el usuario, nos hace una solicitud, se agenda, dependiendo de lo apretado que estemos en ese sentido, y va el teniente José Luis Guadiana a hacer la primera revisión y que es lo que nosotros revisamos, todo lo que es riesgos de incendio, nos basamos en la norma 002 de la Secretaría de Trabajo, y, pues, ahí verificamos los inventarios, inventarios de sólidos, inventarios de líquidos, inventarios, este, de gas, en un momento, por ejemplo, para cuando hay restaurantes. Entonces, dependiendo del inventario, es el riesgo en el que quedan de acuerdo esta tabla. Recalcó que Bombero no es un ente sancionador, solo emite sugerencias y recomendaciones. No obstante, solicita a los usuarios atender el llamado para que así se pueda extender un documento correspondiente de la opinión técnica. Si esta visita de verificación es correcta, subsanaron todas las observaciones, porque nosotros no somos un ente sancionador, no somos una autoridad. Nosotros emitimos sugerencias, emitimos recomendaciones. Entonces, nosotros recomendamos, pues, que se ponga un extintor de X tipo, de X capacidad. Entonces, vamos a la verificación de que se haya puesto este. Si habíamos encontrado un extintor bloqueado, pues, que ya se encuentre un área despejada. Y así, cada una de las indicaciones que se les dejaron, que fueron subsanadas, emitimos entonces ya el documento correspondiente de la opinión técnica. En unos instantes, el gobierno federal realizará una nueva subasta. Búscanos cada semana con tu voceador. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el 14 y 15 de diciembre se celebrará una mega subasta en Los Pinos. En la conferencia mañanera desde Palacio Nacional y tras el anuncio del presidente de la sexta subasta con sentido social, el director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Ricardo Rodríguez, añadió que será para financiar obras en el camino de la Yesca, en Ayarit y Guanajuato. Aseguró que será una subasta perfecta en participación y recaudación de joyas, vehículos de lujo como Ferrari, Aston Martin, Lamborghini y residencias. Destacó que son 600 lotes de joyas y que la que tiene mayor costo es un collar de oro blanco con valor de 315 mil 900 pesos y la semana próxima dará los datos sobre los autos y residencias. Dirigentes de algunas organizaciones campesinas aseguran que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, va a regularizar los autos chocolate antes del 31 de diciembre. La presidenta de la Asociación de Campesinos y Trabajadores, Elizabeth Gómez Suárez, anunció que antes del 31 de diciembre el presidente Andrés Manuel López Obrador podría decretar la legalización de los llamados autos chocolate en 25 estados, incluidos San Luis Potosí. Gómez Suárez recordó que no hubo disposición por parte de los legisladores federales ni de algunos senadores por legitimar estos vehículos en beneficio de la ciudadanía, esto luego de sostener durante un año mesas de trabajo para discutir el tema. La lideresa dijo que de todas formas siguen con esperanza en el presidente Andrés Manuel López Obrador para que por decreto ordena la legalización de los vehículos chocolate. Elizabeth Gómez está enterada por senadores allegados al presidente que dicho decreto será una realidad el próximo 31 de diciembre y entraría en vigor durante el primer trimestre del 2020 para 25 entidades federativas, entre ellas San Luis Potosí. Y bueno, el 16 de este mes, en temas de aquí de San Luis Potosí, el Poder Judicial del Estado tendrá lista la aduana, este filtro de seguridad que servirá para proteger no únicamente al personal por los hechos que usted ya conoce, sino también a los usuarios de esta institución. El próximo 16 de diciembre quedará lista la aduana de seguridad del Poder Judicial para resguardar al personal y a las personas que acuden para resolver sus casos legales, anunció el presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, Juan Pablo Almazán Cue. La intención es que haya un tránsito normal, pero ahora sí con la protección que debe tener un edificio de esta naturaleza, indicó el funcionario y dijo que por esa razón, unas 700 personas que elaboran ahí tendrán un lugar de acceso al edificio con su identificación y habrá otra área para quienes acuden a solicitar los servicios en materia de administración de justicia. Almazán dijo que la finalidad es evitar hechos lamentables como los que ya se han suscitado en la Ciudad Judicial, algo que según aceptó, tardaron en llevar a cabo porque la misma instancia a nivel federal cuenta con estas medidas desde hace tiempo. Si bien el 16 de diciembre terminarán las instalaciones, es posible que la aduana acepte que se pondrá en marcha en los primeros días de enero porque antes deberán hacer pruebas con las tarjetas de acceso del personal. Más adelante, los datos más picantes en nuestra columna editorial. En temas de seguridad, aquí están los reportes, los sucesos de las últimas horas en Cuadradín San Luis Potosí y comenzamos con el hecho de que algunos pobladores en el municipio de Tamuín denunciaron a través de perfiles sociales que presenciaron el posible plagio de un joven no identificado que se trasladaba a bordo de una bicicleta cerca del mercado municipal. Fue amagado por hombres armados que se lo llevaron a bordo de una camioneta. En más de seguridad, la Dirección General de Seguridad Pública del Estado Zona Huasteca inició este lunes la implementación de los operativos con motivo del mes de diciembre. Ha desplegado un total de 600 elementos en los 20 municipios de esta región. Precisamente allá en el municipio de Ciudad Valles, un jornalero que habría advertido sobre su suicidio o sus intenciones de quitarse la vida apareció colgado en un árbol esta mañana. Esto han elegido el detalle de la Puerta Grande de la Huasteca Potosina. En temas más amables, aquí está el reporte de los deportes el día de hoy con Javier Cervantes. El alterista potosino Vicente Uriel Montoya Alvarado conquistó el segundo lugar en la modalidad de arranque 67 kilos sub 20 del tradicional torneo del pavo de levantamiento de pesas. La prueba fue ganada por el yucateco Adrián Verde y en el tercer sitio quedó el queretano Javier Rangel. Todo un éxito resultó esta tradicional actividad que organiza la Asociación Potosina de Alterofilia con el aval de la Federación Mexicana de la Especialidad y el apoyo del Instituto Potosino del Deporte. Los Centros de Acondicionamiento Físico Atlético CAFAS dieron a conocer la programación de su etapa de acondicionamiento físico que se llevará a cabo a partir de enero del 2020 en diferentes escenarios naturales. Significa una buena oportunidad para la sociedad potosina que gusta de correr para que se inicie en el trabajo de pretemporada diseñado por CAFAS desde el año de 1980. Microondas, las alfombras y la cañada de lobo serán los escenarios para estas pruebas a campo traviesa de acuerdo a la información que dio a conocer Fernando Montelón Guazúa, director general de los CAFAS. La dupla potosina integrada por Alma Teresita Duarte Sánchez y Alejandro Barriga se coronó en la categoría Recurvo Máster Mixto del Campeonato Nacional de Tiro con Arco celebrado en el Club de Tiro Alcones. Además, en la clasificación compuesto infantil menor, el primer lugar fue para el equipo integrado por Sofía Velasco y Mauricio Minondo. La justa reunió a competidores de diferentes entidades del país y fue organizado por la Federación Mexicana de Tiro con Arco y el Club Alcones con respaldo del Instituto Potosino del Deporte. Cuadratín Deportes. Por supuesto que hay datos picantes, aquí está La Pica, la columna editorial de Cuadratín San Luis. Aunque San Luis aparece entre las entidades marcadas por consulta mitofsky con color verde limón, es decir, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una alta aprobación con entre 50 y 59%, en realidad es donde menos arraigo tiene, no se lo digan a nadie. Ya ven que de por sí el tabasqueño pasó la tijera en serio en el presupuesto federal, pero la entidad apenas lo aprueba con 53% y aparece en un lejano 26 lugar nacional. El número es positivo, pero no comparado con el 78% de Sinaloa, curiosamente donde la cuarta transformación dejó en libertad al hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán, estado donde AMLO ocupa el primer lugar en arrastre. Con un superdelegado Gabino Morales Mendoza contra la pared, un morena dividido e inoperante, todo el trabajo se lo dejaron al mandatario, que en octubre había logrado un 57.3%, pero en noviembre cayó a 53.4% en estas tierras y no parece tener red de protección. Al que ya traen mareado en las encuestas es al gobernador de San Luis, Juan Manuel Carreras López. Resulta que un día Mitofsky lo pone en el infierno, otro Massive Caller en los cielos y ahora Campaigns and Elections México en la Tierra. Esta última casa encuestadora dice que Carreras es el mandatario número 17 a nivel nacional en su desempeño, y no solo eso, sino que subió de lugar. Sin embargo, salió algo raspado en popularidad, y eso que en cada uno de sus eventos recibe aplausos. En el caso particular de la impunidad en los homicidios dolosos, San Luis Potosí decidió replegarse y no dar a conocer su información, al menos es lo que denunció la Asociación Impunidad Cero en el trabajo de investigación desarrollado por Guillermo Raúl C. Pedalucona y Paola Guadalupe Jiménez Rodríguez. De este documento se desprende que el 72.3% de los homicidios en la entidad son con arma de fuego, y que hubo en total 528 muertos en 2018, asimismo que por cada 100.000 habitantes matan a 18.7 personas, y que entre 2015 y 2018 estos crímenes aumentaron 105.4%, pero cuando se trata de conocer el número de sentencias condenatorias, absolutorias, el total y su tasa, San Luis Potosí aparece con el vergonzoso no proporciona información junto a Campeche y Querétaro, ¿no que el que nada debe nada teme? Eso fue La Pica, muchísimas gracias por el favor de su atención, como siempre no me despido, yo lo espero en esta emisión de Las Noticias en Cuadratín San Luis Potosí, en línea mañana ya jueves 5 de diciembre. Kiwi Boutique presentó